Y Curundú sigue sitiado y las acciones policiales no culminan. Una gran cantidad de droga fue encontrada en varios allanamientos. Emilio Batista nos informa. Pasada la tormenta de balas que se registró en Curundú, unidades especializadas con la ayuda de perros antidrogas recorrieron el sitio y detectaron una gran cantidad de paquetes que se presumen sea drogas. En el área boscosa, detrás del proyecto Nueva Vida, se ubica una fosa recubierta de concreto en la cual se observa que habían varios sacos y bolsas que una vez hechas las coordinaciones con Fiscalía de Drogas son recuperadas y se contabiliza dentro de las mismas un total de 60 paquetes rectangulares los cuales presumimos sean sustancias ilícitas. En el sitio se reforzó la seguridad con policías armados con rifles de largo alcance para evitar las actividades delictivas. También se ubicaron municiones de alto calibre, de fusiles y equipos de radio portátiles en el área. ¿Cuántos multos, cuántos de estos multos se encontraron rectangulares? Distribuidos en cuatro bolsas y sacos, un total de 60 paquetes rectangulares. ¿De personas aprendidas o por el hallazgo? Personas aprendidas no mantenemos hasta el momento. Precisamente en este lugar, durante la conflagración acá en Curundú, estaba una unidad. Uno de los impactos da en este punto, acá en el portón y el otro justo arriba de su cabeza. Emilio Batista, TVN Noticias.